¡Suscríbete al canal! La señora tiene muchas cosas pendientes y tiene que pagar en algún momento de la historia, pero vuelvo a repetirles la frase, el enemigo de nuestro enemigo es nuestro mejor amigo. El presidente Nicolás Maduro ordenó al TSJ comenzar a emitir sentencia en contra de Luisa Ortega. Para los que no tienen conocimiento, hace unos 10 minutos aproximadamente en la sala del TSJ declaró que hay méritos para enjuiciar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por no respetar las decisiones democráticas del TSJ. Después de una reunión extraordinaria convocada por Michael Moreno, presidente del máximo tribunal del país, se decidió además convocar a una audiencia pública, y así como notificar a Luisa Ortega Díaz, Pedro Carrello y a los integrantes del Consejo Moral Republicano, a los fines de que comparezcan ante la sala plena del alto juzgado y expongan lo que consideren pertinente. La sentencia de la SANA Plena, componencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social, explica que esta decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Carreño, fuera tarde del viernes de 16 de junio, a entregarle a Moreno un documento en el que le solicitaba al máximo tribunal iniciar el proceso para determinar si Luisa Ortega Díaz había cometido una falta grave. El oficialista también solicitó dos medidas cautelares para que se enajenen todos sus bienes y se prohíba la salida del país, pero estas se encuentran en estudio, e informaron que se encuentra en sesión permanente para discutirla. La única forma para que la Fiscal General sea removida de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es que la Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, previo pronunciamiento de la sala plena del TSJ, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del TSJ. Es decir, si no hay una concordancia entre lo que diga el TSJ, unida a la Asamblea Nacional, la Fiscal no podrá ser removida del cargo. Pero entiendan lo siguiente, esto es una cacería de brujas. Y esta cacería de brujas se debe, simple y llanamente, porque la señora fiscal está haciendo cosas que les duele, aunque algunos no lo crean, le duele al gobierno. Maduro dio la orden de destituirla y de sacarla del medio antes del 30 de julio. Piensen lo que piensen. Dentro de unos días, Luisa Ortega será sentenciada como loca e inclusive será separada del cargo. A aquellos que hoy están hablando mal de Luisa Ortega les pregunto, ¿qué debemos hacer entonces? La matamos los que nos estamos ahogando cuando ella pretende, siendo una ficha clave en este movimiento jurídico-administrativo-democrático, siendo la única de los tres que se está movilizando en favor del pueblo, sea la razón que sea. Pero está hablando a favor del pueblo. ¿La masacramos también nosotros los opositores, simple y llanamente, por los errores del pasado? ¿O nos unimos a la causa entendiendo de que si somos causa común, una fuerza entre el chavismo radical y nosotros, nos unimos, podemos hacer más resultado? ¿O es que esperamos para creer en ella, que a ella le pase lo que le pasó a Danilo Anderson, para después decir, ay pobrecita, no era un teatro, la mataron por lo que le dijo a Maduro? ¿Qué creen, qué tienen ustedes en esa cabeza, los que solamente cuestionan a Luisa Ortega y se dedican horas enteras a escribir páginas en las redes sociales para cuestionar a la fiscal general? Mi llamado hoy es a hacer causa común, mi llamado hoy es a reaccionar, a dejar de estar hablando en contra de aquellas personas que sí están haciendo algo. ¿Por qué no hablan mal contra Ramos Alú, que no ha hecho un carajo? ¿Por qué no hablan mal contra Borges, que son los que han estado allí deteniendo una y otra vez la acción de los militares? ¿Qué son los que están amenazando que el militar que se levante en golpe de estado va a ir preso? ¿Por qué no los atacan a ellos? Ahora cuando hay una mujer que tiene todos los errores del mundo y cabe destacárselos, pero que no es el momento de señalar ni criticar, ¿por qué nosotros estamos cayendo en ese movimiento tan sucio de atacar o denigrar contra esta mujer que está tratando de ponerse del lado correcto de la historia? Analicemos esto, esto es como si alguien se estuviese ahogando y en el momento en que el salvavidas se sumerge para tratar de sacarlo, entonces el que se está ahogando, ahoga el salvavidas. Así yo veo a aquellas personas que detrás de un computador critican, señalan contra Luisa Ortega, pero estoy casi seguro de que no han salido a manifestar la primera vez y lo único que ha hecho es criticar y criticar la postura de Luisa Ortega. Mi llamado hoy es a hablar menos y a hacer más. Venezuela necesita gente que actúe, gente que caliente las calles, gente que reaccione a lo que hay que hacer. Esta es la reflexión de su hermano y amigo filósofo 777. Bendiciones para todos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mis dos canales, dale like y comparte. Gracias por ver el video.